Descubre una forma diferente de entender la vida, una cultura con identidad propia, todo lo que nos hace únicos. La alegría del sol, la importancia de las pequeñas celebraciones, compartir amigos, compartir momentos. Por eso tenemos tantas cosas que nos unen, que proporcionan un sabor inconfundiblemente español a nuestra forma de vida. Como el jamón serrano, un alimento esencial en la dieta mediterránea que representa, como nada, el espíritu español. Pero para disfrutar de todo el sabor del jamón es fundamental saber cortarlo. Te lo contamos. Solo necesitaremos... Una tabla jamonera que proporcione una buena fijación. Dos cuchillos, uno jamonero y otro más pequeño, fuerte y robusto. Es preferible que tengan el mango antideslizante y con tope para evitar cortes y estén convenientemente afilados. Para empezar a cortar el jamón, lo primero que haríamos sería colocarlo en la tabla jamonera con la pezuña hacia arriba. En primer lugar, realizaríamos un corte profundo, de unos 2 centímetros alrededor de la parte superior de la pata. Comenzamos el descortezado del jamón. Es un paso importante porque el tocino tiene que quedar muy limpio. De lo contrario, nos aportaría un sabor rancio y amargo. Si no vamos a consumir la pieza entera en un breve espacio de tiempo, es mejor descortezar en función del consumo, dejando siempre de 1 a 2 centímetros de tocino que arropen el jamón. Para empezar a cortar, buscaremos el eje longitudinal del jamón. Iremos haciendo cortes paralelos a este desde la parte más alta de la pieza, de arriba a abajo. Sujetaremos el cuchillo con firmeza sin presionarlo demasiado contra el jamón. Para conseguir un corte correcto, hay que mantener el cuchillo bien firme con la muñeca recta, situando la mano que no corta en el lado opuesto al sentido del corte. La zona de corte siempre debe quedar recta, lo más nivelada posible y sin escalones. Las lonchas deben de ser finas y tener unos 3-4 centímetros de ancho. A medida que vamos avanzando el corte, nos encontraremos con un hueso. Procederemos a marcarlo con el cuchillo de hoja ancha. Con esta operación, conseguiremos que la loncha nos quede limpia. Para conservar el jamón, lo mejor es su propio tocino. Para ello, guardaremos dos o tres lonchas que colocaremos sobre su superficie. Después, lo taparemos con un paño de algodón y así lo tendremos perfectamente conservado. Una vez dada la vuelta al jamón, procederemos a cortar del mismo modo que hicimos anteriormente con la otra parte del jamón. Pronto aparecerá el hueso, que tendremos que ir marcando con el cuchillo de hoja ancha, igual que hicimos en la otra parte del jamón. Cuando no podamos sacar más lonchas regulares, extraeremos el jamón pegado a los huesos. Esta carne es excelente para hacer los deliciosos y típicos taquitos. En algunos jamones se puede apreciar una fina capa de moho. Es un atributo característico de la calidad y demuestra que el producto continúa madurando y ganando sabor. Fácilmente se puede eliminar con un paño ligeramente empapado con aceite de oliva. Bienvenidos al mundo del jamón serrano español y disfruten de su inconfundible sabor.